Les voy a dar un consejo chingón a todas las parejas, novios o casados. Nunca permitas que a nadie de tu familia le falte el respeto a tu mujer o que te quieran decir cómo vivir tu vida y qué decisiones tomar. Muchas veces los padres tienen una idea errónea que te pueden decir con quién ser feliz o cuál es la persona indicada para ti o qué mujer te conviene más. Según ellos, para evitarte problemas que ellos pasaron en su vida o errores que ellos cometieron. Pero ya tus padres vivieron su vida y si la cagaron o valieron madre en sus decisiones es pedo de ellos. Tú tienes tu propia vida y vívela como tú piensas que te conviene mejor, compadre. Tú no tienes que andar cargando fantasmas de tus padres. Tampoco tenemos una bola de cristal para leer el futuro y saber si va a salir buena la persona o no. Eso es un riesgo que solo el tiempo lo dirá. Tus problemas personales trata de resolverlos con tu pareja porque si metes a terceras personas se va a hacer un mierdero. Y solo le vas a dar puerta a la gente para que haga chismes. Una relación es de dos y nada más. Los terceros, cuartos y quintos a chingar a su madre. ¡Lerro, madafuck! ¡Lerro, madafuck! ¡Lerro, madafuck!